¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a SuperCiva90, estamos aquí viendo el Cádiz Real Madrid He entrado un poquito más tarde porque he estado con algunas cosillas pendientes por hacer Y nada, vamos a ver qué tal el Madrid con un montón de suplentes hoy De cara también, pensando en la Champions y sobre todo de cara a aquel Liga La cosa estaba bastante floja Así que vamos a ver qué tal el equipo hoy contra un rival que en su campo suele dar mucho ojo Cuidado Bien Rudiger, muy bien Como siempre voy a enseñar lo que pueda con el iPad, no hago directo porque ya entre tarde básicamente Venga, vamos, vamos, Lucas, 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 Lucas ¡Vuelverde fuera! Bueno, fue bastante desviado pero no estuvo mal Una buena oportunidad ahora del Uruguay, del pajarito Vamos Fede No, lo hizo bien Asensio, ¿verdad? No estuvo mal, estuvo mal O sea que el tiro fue muy desviado, no os lo pongo tampoco para que no me salga el copyright estúpido de la Liga Sabéis que hay problemas con eso siempre Cuidado ¡Ojo! ¡Al palo Pacha! ¡Al palo Pacha! Pacha Espino Casi marca el Cádiz Hemos tenido suerte ahora, gente Buena oportunidad del Pacha Espino Muy buena jugada del Cádiz, esta sí la voy a poner porque merece la pena verla ¡Pam! Ya no os puedo poner más porque si no, o sea, lo justito para que os podáis hacer una idea que en principio Cuando la gente ve este tipo de videos creo que ya previamente ha visto el partido por lo general Al menos yo cuando veía este tipo de videos a otra gente Ya me sé lo que ha pasado Digo yo, ¿no? En plan ¡Ojo, Rodrigo! Quiero decir que... No te vas a informar aquí del resultado de ese encuentro, ¿no? Hay que tener que esto a Meni también colabore a ver si consigue coger nivel, ¿eh? Porque ha perdido bastante, ¿eh? Tampoco que ya ha jugado mucho, pero... ¡Vamos! ¡Pero muchacho, mete eso, viejo! ¿Cómo se te puede escapar eso ahí a Bocajar en el segundo palo, tío? ¡Bua! Clarísima Joder, tío, era clara esa, ¿eh, niño? Una pena, tenía Marco Asensio Por cierto, jugador que creo que al final Algunos le convencerá, otros no Pero... Realmente es un tipo que luego suele marcar algunos golitos Qué pena que Asensio no tenga luego... El tirar del cable de verdad, ¿no? O sea... Del carro, perdón, del cable no Tirar del cable es mal asunto ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo no acabó eso el gol? Por favor ¡Por qué parezca jugar, tío! ¿Cómo puede ser que no acabara son gol, tío? Oye, digo yo... ¿Qué fue de Álvaro? No, no porque de semana... No lo estoy criticando Digo, ¿por qué no pone de vez en cuando también al tío de la cantera? Está repleta de jugadores contrarios ¿Y arriba? ¡No, hombre, no! Menos mal que acaba de fallar ahí porque... Asensio no cubrió bien a Cris Ramos Y él tuvo un disparo aunque se marchó afuera Pero era peligroso porque estaba... En el área ahí Pero bueno, se marcha afuera directo No... ¡Qué buena, Rodrigo, coño! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡No! Al palo, viejo Espero que se esté guardando los goles para la semana que viene Y para la semifinal, sobre todo Si pasamos No me jodas, tío, al palo, eh Joder, míralo ahí el bote Míralo, míralo, míralo Agüita, niña Bien, Benzema Trabajando en la recuperación defensiva No está nada mal, eso Venga Vamos, venga ¡Qué buena! ¡Oh, Rodrigo! ¿Cómo? No puede ser, tío La sacó bien ahora el portero del Cádiz, tío ¡Qué regates de Rodrigo! Está haciendo un partido increíble, eh ¡Oh! ¡Cevallos! Desde el segundo palo, casi Era buena, era buena La sacó bien el arquero del Cádiz El portero Bueno, 0-0 De momento el Madrid con bastantes opciones Pero no hemos conseguido también El Cádiz tuvo la del Pachaspin al principio Muy buena A ver si conseguimos anotar pronto ¡Bombadón, bombadón, bombadón, bombadón! ¡Bombadón, Rodrigo, 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 Rodrigo! ¡El portero otra vez, tío! ¡Bombadón, Luis Hernández! ¡Bombadón, Luis Hernández! Buen pase de militado ¡Qué pena, eh! Estamos teniendo un montón de ocasiones Para haber finiquitado esto Y no hemos marcado ni un gol Pero vamos, brutal, eh ¡Que pase Asensio! ¡Fue a Valverde, Rodrigo! ¡Pero esto qué es! ¡Esto es el partido de los memes! ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño pasa? No entra ni un gol Parece el FIFA, tío Parece el típico partido de Handicap Terrible, eh Asensio muy bien, eh ¡Joder, tío! ¡No jodas, coño! Menudo asedio y lleva el Madrid hoy, eh Poca broma, Rodrigo Poca broma, Rodrigo ¡Rodrigo! No, no parecía Creo que le mete el cuerpo bien ahí No, a ver No, no hay ni nada No hay nada, no hay nada ¡Ese man, cara! ¡Ese man, palo! ¡Hoy! ¡No puede ser! ¿Qué coño está haciendo Benzema? ¿Qué le pasa? Hay Handicap No, aquí hay Handicap Hay Handicap ¡Rodrigo! Nada, estamos bichados hoy, tío Son ocasiones por un tubo ¿Qué coño me estás contando? Está roto el juego Está roto el juego Nacho, vení Vamos a ver Y Camavinga y aporte Nacho, gol ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué buena! Nachito ¡Qué grande! Vamos, loco Buenísima, niño ¡Qué buena, tío! ¡Qué golazo, hermano! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Ojo ahí! ¡Qué bueno el remate, tío! ¡Bien! ¡Muy bueno, muy bueno! Le pido a la frontal Delante de su hermano De hecho Curioso Pero sí El hombre sorpresa, Nacho Muy bien, ¿eh? Sí, señor Bueno, pues con ese gol De momento Por fin yo creo que merecía 20, ¿no? Porque el Madrid había tenido ocasiones de sobra La verdad ¡Madre mía! Marquito Marquito Asensio ¡Muy bien! ¡Venga, tío! Otro partido marcando Asensio Viejo Eso es lo que se te pide, tío Tienes calidad para eso y más Muy bien La verdad que fue una buena salida Sobre todo a través de Valverde Un buen balón ¡Y Asensio! Bien hecho Nada, partido resuelto, creo yo Merecidamente, creo ¡Ay, Asensio! ¡Qué pena, coño! Rulli del fuera Probablemente fuera fuera el juego de Nacho Bueno, no estuvo mal ¡Ojo! Si le sale esa Madrid con el exterior Hubiera sido No por futbolísticamente hablando ¡Bua! ¡Bua! Pero mira, mira, mira Ese gol del FIFA Muy típico del FIFA ¡Yuh! Casi Nada Se acaba el partido, gente ¡Negre! Fin de partido, señores Muy bien Bien jugado, GG Bueno, gente, creo que el Madrid ha sido ampliamente superior hoy En este partido Además, gente, que el Cádiz tuvo alguna oportunidad Sobre todo la que tuvo con Pachaspina al principio al palo Pero A nivel de juego y de fútbol Creo que el Madrid ha tenido ocasiones en sobras Para haber ganado aquí Por una goleada grande Una goleada grande Porque ha tenido tiros al palo de sobra Ha tenido ocasiones que el portero ha sido el mejor del Cádiz, diría yo Y Y francamente Si hubiera salido aquí el Madrid con un 1-4-1-5 Con perdón Porque ahí me cae muy bien Pero hoy El Madrid se ha mostrado bastante fresco A nivel ofensivo Con Bastante incidencia de Rodrigo por las bandas Como entraba también en el área Por la frontal del área Luego Benzema Ha estado muy bien Pese a que no ha marcado Durante el partido La verdad que se lo ha merecido de sobra Pero no lo ha podido conseguir Y en cualquier caso Una buena victoria Que aunque ya no nos vaya a servir para mucho Sino para aguantar la segunda plaza Más que nada Creo que viene bien de cara A lo que falta de Champions Y sobre todo también de cara a la Copa del Rey Y tal Y bueno Centrarse en los títulos que quedan por jugar E intentar ganarlos ¿No? Como siempre recomiendo Suscribiros a mi canal Regáname un like Si les gusta mi contenido Y apóyame también en redes sociales Que las tienes en la descripción Y en el comentario fijado de este vídeo Especialmente en mi canal de Twitch Donde hago streaming también De videojuegos como el FIFA Resident Evil 4 Etcétera Ahí tenéis mucha variedad Que es lo que te voy a ofrecer siempre yo ¿Vale? Yo soy Fran Subversivo 90 Y os mando un fuerte abrazo desde Tenerife A disfrutar el fin de semana ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!